¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y realmente me da satisfacción saber que este tipo de juegos ha ganado más presencia y atención por parte del público y de los medios en general porque hace unos años como que estaban en un segundo o tercer plano. Celeste vence al rendir tributo a esos plataformeros ochenteros y noventeros de jugabilidad aparentemente sencilla pero retadora. El juego es dinámico, sin ser una carrera contra el reloj, con no pocas veces donde pondrá a prueba tu paciencia. Por lo que no es fácil, pero aunque pierdas constantemente te invita a proseguir instantáneamente en este camino hacia la montaña celeste. De ahí su nombre. Seguimos con el que sería el mejor simulador o juego de conducción del año. Y bueno, Forza Horizon 4 se ha convertido en el rey. ¿Y quién va a destronar este rey? Quiso hacerlo gran turismo pero no llegó ni a cruzar el puente. Forza Horizon 4, dejen claro quién sigue siendo el rey de la pista. El acabado técnico de este juego es sorprendente, siendo uno de los títulos más exigentes en cuanto a requerimientos técnicos en las consolas de Microsoft. Y en especial de la X, donde obtendremos una definición de detalles nunca antes vistas en un juego de conducción. Curiosamente, en la versión de PC es donde se encuentra mejor optimizado, al no requerir más potencia que su antecesor. Si deseas comprobar todos estos elogios, no es necesario que lo compres, ya que está disponible dentro del paquete de juegos del servicio Xbox Game Pass. Esta categoría no iba a estar presente porque se me ocurrió a último momento, pero me pareció de todas maneras importante. Mejor consola del 2018. Y el ganador absoluto es... PlayStation 4 Pro. Sí señores, lo justo. Espera, antes que pongas tu dislike, espérate un ratito. No, no es la Pro, es la Xbox One X, indiscutiblemente. Xbox One X es la mejor consola de esta generación. Y si le piensas sacar en cara a los exclusivos, tienes razón. Pero haciendo un balance de sus beneficios, de todas formas sale airosa frente a su rival más cercana. Recuerda que todos los juegos multiplataformas tienen un plus en la última consola de Microsoft. Y por supuesto, es la única que incluye un reproductor de ultra alta resolución. Está claro que la potencia no lo es todo. Pero sí que importa. Seguimos ahora con el mejor juego de aventuras del año. Me refiero a Red Dead Redemption 2. Uno de los mejores juegos del año también. Ahora que más adelante de repente lo nombro como juego del año. Pero vamos a ver. Espérense todavía. Juego de aventuras indiscutible por todo lo que nos ha ofrecido técnicamente, argumentalmente. Lo tiene todo. Es un juego redondo. Sin duda, esta es una de las mejores entregas de esta generación. Red Dead Redemption 2 nos conduce a una época que abarca una parte importante de la historia de los Estados Unidos. Es innegable que cualquier gamer añejo o que se califique como amante de los juegos de aventura y acción, no califique a este juego como una obra maestra. El nivel de detalles, así como la diversidad de actividades dentro de un mapa lo suficientemente grande para mantenerte muchas horas explorando el lejano oeste, así lo demuestran. Seguimos colegas ahora con la sorpresa del año. Agárrate porque esto realmente te va a sorprender. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que a Fortnite. Sí, ya sé que muchos ahí van a decir, Oye Nilser, ¿cómo te atreves? ¿Cómo se te ocurre a mencionar a Fortnite como juego sorpresa del año? Si este juego salió o fue lanzado, o el modo mejor dicho, fue lanzado en el 2017. A ver, vamos a poner las cosas en claro. Fortnite fue lanzado en el 2017, de acuerdo. Pero el modo Battle Royale recién apareció en septiembre de ese año. Y comenzó a ganar popularidad ya a principios del 2018. Así que por eso, porque yo lo pude probar recién en el 2018, digo que es la sorpresa del año. Lanzado a fines del 2017, el modo Battle Royale fue lo que realmente encumbró a este juego, cuyos resultados pudieron avizorarse recién a lo largo del 2018. Por eso, y porque personalmente pude descubrirlo hace unos meses, es que Fortnite es la sorpresa del año que acaba de terminar. El juego que a simple vista parece otro shooter con diseños cartoon, se desmarca por la incorporación de elementos especialmente lúdicos y atractivos, sobre todo entre los más jóvenes. Pero su fama sigue en ascenso, atrayendo a un público cada vez más diverso, situándose por eso mismo como el más jugado en la plataforma de Twitch. Seguimos ahora con el mejor juego de luchas del 2018. Bueno, salió casi al final. Y ya, sí, este es el que estás pensando. Super Smash Bros. Ultimate. En realidad, queridos colegas, fue un poco difícil decidir. Y tengo que reconocerlo, y aunque a muchos, incluso a ti, te moleste lo que voy a decir, pero estaba por darle este reconocimiento a Street Fighter Arcade Edition. ¿Y por qué digo esto? Tranquilo. Lo que pasa es que en esta versión, ya cuando tienes el juego completo, con todos estos añadidos, pues sí merece ser nombrado como un excelente juego, un juego notable. Se podría decir que es como una reivindicación, pero finalmente este juego donde se mechan todos los personajes más importantes del universo de Nintendo, pues fue la ganadora. Super Smash Bros. tiene todos los atributos para ser considerado el mejor juego de peleas. Tiene un contenido impresionante. Y un rooster único, con todos esos personajes tan emblemáticos, que son indiscutiblemente parte de la historia de los videojuegos. Gracias, Nintendo. Juego del año, queridos colegas. ¿Cuál ha sido el juego del año del 2018, bajo mi humilde punto de vista? Bueno, creo que esto no va a causar muchas sorpresas, pero sí va a diferir con otras opiniones, y es que me refiero a God of War. God of War es para mí el juego del año. Sí, señores. Estaba entre Red Dead Redemption 2 o God of War, pero Kratos gana por una pelada. No fue fácil, pero el recuerdo sigue fresco. Kratos, ahora convertido en padre, en una nueva tierra, y con novedades en la jugabilidad, suman a esta portentosa hazaña digital. Ya había olvidado la última vez donde no veía el momento de retomar el control del dios de la guerra para cumplir con una misión ubicada ahora en tierras nórdicas, y acompañado de su hijo, que como personaje secundario no defraudó. Habría tanto que decir sobre God of War, pero ¿qué no se ha dicho ya sobre el mejor juego del año? Y posiblemente el mejor de toda la generación. Y ahora, colegas, terminamos con lo peorcito del 2018, que menos mal que va a ser una parte breve, se los prometo, pero que de todas maneras va a causar un poquito de escosor. Vamos a comenzar con el anuncio WTF del año. Sí, el anuncio que te dejó perplejo, que no vendría a ser realmente algo muy negativo o muy criticable, pero que de todas maneras le ha causado cierto sinsabor a Nintendo. Es sencillamente el costo del riesgo. Cada vez que me traen una pizza, recuerdo una caja de Labo. Por si acaso, no me estoy bur... Bueno, sí, un poquito. La cosa es de que Labo sí nos dejó un WTF bien pronunciado en el rostro. Es posible que esta propuesta haya logrado cierto éxito en tierras niponas, pero creo que todavía seguirá siendo un artículo para un público limitado. Si lo llegase a comprar sería como un artículo más de colección, pero armarlo y darle uso, eso sí lo veo difícil, sobre todo sabiendo cuánto tiempo te toma. Tampoco pensaba comprárselo a mi sobrinito, creo que él disfrutaría más con un blister de Avengers chinos. Y vamos ahora con la decepción del año en cuanto a hardware. Y me quedo corto porque realmente vendría a ser como la decepción del año en general. Pero bueno, soy un poco magnánimo en ese sentido. Y me refiero, ya todos lo saben seguramente, saben lo que voy a decir en estos momentos. A ver, vamos a decirlo en coro. PlayStation Classic. Sí, señores. Y lo más triste de esto es de que yo tenía la esperanza de que esta mini consola pudiera tener cierto tipo de aceptación, a pesar de las críticas iniciales. Porque si este producto lograba salir airoso, podría haber la posibilidad de que Sony se animase a anunciar o a lanzar una PlayStation 2 Classic. Pero al parecer, luego de todo lo acontecido, esto no va a ocurrir. La mini de PlayStation era una realidad. Pero la ilusión se desvaneció rápidamente tras el segundo video de presentación, donde se mostraban los restantes 15 juegos que conformaron la lista final. Las notas, videos o pods de críticas sobre la PC Classic son interminables. Y los precios en franca caída libre son una señal nada discreta del fracaso comercial por la inminente desazón pública. En fin, solo puedo decir una cosa. Sony tuviste una gran oportunidad. Vamos ahora con la frustración del año. ¿Y por qué frustración? Porque se pensaba que luego del mediocre título que nos ofrecieron en la anterior entrega, pues las cosas iban a mejorar, ¿no? Y me estoy refiriendo a Fallout 76. Es un juego incompleto, es un juego que todavía le faltaba más tiempo para seguir puliéndose. Es un juego que tiene gráficos incluso que parecen, en algunas partes parecen de Play 3. Es un juego sin terminar. Y eso pasa con muchos títulos, ¿no? Pero en este caso ya la cosa era más seria. Se supone que tras las deficiencias vistas en Fallout 4, Bethesda iba a considerar mejoras. Pero, ¿qué pasó con Fallout 76? Que debió llamarse Bug 76. O para ser más justos, debutar con una versión de salida tipo Bugs Edition. Simplemente este fue otro juego sin terminar que sale al mercado como lo agarra la noche. A pesar de la actualización que pesaba más que el juego mismo, la huella del debut ha marcado comercialmente a esta oveja descarriada de la saga. Una lástima. Vamos ahora, colegas, con el último nombramiento para no seguir alargando este malestar general. Y me refiero al peor lanzamiento de una franquicia. Metal Gear Survivor. Les presentamos el resultado de una novela de amor y venganza, en la que Kojima se despide de una oficina con solo una caja de útiles de escritorio, llevándose no solo parte de su vida, también el alma de una reconocida franquicia. Por su parte, Konami quiso demostrar al mundo que la salida del celebrrimo creativo no dejaba un vacío importante, pero es más que sabido que los resentimientos tienen un proceso que hay que respetar. Y es aquí donde la compañía se precipita con Metal Gear Survivor. Ya se ha dicho mucho sobre esta propuesta fallida, pero aunque no es tan mala como la pintan, nunca debió ser titulado como un Metal Gear. Creo que así le hubiese ido un poco mejor. Y bien colegas, así de breve y directo ha sido este video sobre lo mejor y lo peorcito de este 2018, que ya se fue. Esperando de que este nuevo año nos traiga mejores noticias en el ámbito de los videojuegos. Y yo me despido con este tubito que la verdad es que fue un sobreviviente de la noche del año nuevo, pero no se pudo. En realidad yo no he utilizado esto, pero vamos a ver cómo funciona. Dios bendice mi negocio. ¿Y por qué dice esto? Dios bendice mi... Ah, son frases de año nuevo. Bueno, ahí va. Lo puse al revés. Esa también fue la última estupidez del año. Y bien colegas, espero que compartan sus opiniones en la sección correspondiente y nos estamos viendo en otro próximo video. Cuídense mucho, siganla pasando re bien. Fue Nilser con ustedes. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!